Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvo en el calmario muriando en mi lugar, murió por mí. ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! ¡Por mí, por mí! Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer? Que andar en sus caminos y solo suyo ser murió por mí. ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! ¡Por mí, por mí! Jesús pagó mi deuda, ¿qué puedo yo tener? Si el mal está vencido, si a todo su poder murió por mí. ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! ¡Por mí, por mí! ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! ¡Por mí, por mí, por mí! ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan alto! ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que creció tan poco! Gracias.